¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual os da el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual os da el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos